Cuando llegué a Miami Esto era una vaina árida Porque la gente que No, que Dora el suelo No éramos tanto Lo que pasa es que Hacemos mucha bulla ¿Dónde está la frescolita? Pásame el petillo Y una bulla Y un merengue Y un asunto No papá Aquí lo que hay son 300 mil venezolanos Suena mucho Pero colombianos hay 700 Y no se notan Y cubanos Hay un millón 500 Si se notan Si se notan Tú estás en un navarro Tú vas comprando Unos productos Y estás No, porque La niña está preñada Ella es muy Ligerita de cuerpo Y a ella le gustan Mucho los hombres Y cuando ella ve a un hombre Ella siente el cuerpo Que es como mantequilla Y tú te vas enterando Porque son así Somos así Son bocones El venezolano Un poco más secretero No, parece que es enchufado Entonces uno va pasando Y uno Uno agarra el dato Ah, están hablando De un enchufado En esa mesa Y a uno le encanta Un chisme Los colombianos Fíjate tú No se hacen notar O sea Los venezolanos Lo que pasa es que Hay un solo venezolano En un piso Un edificio Y tú el edificio Sabes que el del 7 Es venezolano Porque la camioneta Es Toyota Caucho ancho Con la bandera De Venezuela Y abajo dice Volveré Tú dices Sea un poquito más Tú Más para adentro Más estás pidiendo Un asilo político Rescátate Tú vas para un sitio Venezolano Y tú oyes A la gente hablando No estoy ahorita En el asilo político Fíjate tú Porque yo dije Que me mandaron una foto Con una vaina Que me echaron unos plomos En un carro Pensé que era uno mío Ese carro es un tío mío Y además esos plomos Se los echaron en los 80 Fue una pelea Que ellos tuvieron Con una gente ¡Cállate la gente! Cuando estaba allá en Cuba Vaya yo era médico Y tenía dos casas grandes Y después vine para acá Y no tengo nada Pero allá Dejé dos casas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!